Yo soy gran admirador de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, los conocí por separado en cargos distintos y en mi candidatura presidencial, en el proyecto que encabezo y ha sido clave en el pasado, lo es y lo será. Cuando fui candidato presidencial fue mucho coraje, me recibió cuando TNAE creía que podíamos sacar más del 1%, sacamos el 20%, los chilenos creían en otra alternativa, después la volví a ver, conocí a Néstor aquí en Chile, cuando vino el expresidente, comimos en mi casa con Néstor Kirchner y siempre he seguido de cerca su ley de medios, he seguido de cerca su proyecto integracionista, he seguido de cerca un conjunto de cosas, de las cuales yo por lo menos soy estudioso. ¿Cómo evalúa cómo es hoy la relación entre Argentina y Chile? Creo que es una relación hoy día fascinante, plena, donde hemos logrado aminorar una parte importante de nuestras diferencias, o sea, no es que las diferencias del limitrof y el resto en general no estamos con grandes dificultades y creo que en eso ella y el expresidente nunca han usado la relación con Chile como un elemento de exacerbación del nacionalismo y eso me parece a mí que tiene un enorme valor. ¿Y cómo vio la posición que tuvo Chile con respecto al conflicto que tenemos los argentinos por la soberanía de nuestras islas Malvinas? Yo siempre he creído que hay que estar muy mal de la cabeza para creer que las Malvinas pertenecen a alguna colonia extranjera, encuentro que hay que estar muy, creo que quedan pocos enclaves coloniales, hay que tratar de terminar con ellos dentro del Estado de Derecho, dentro de los tratamientos internacionales.